no se vayan vamos a armar unas repisas de vidrio las pedimos por mercado libre nos costará como 200 pesos tan barato en la meta y pues son seis es una ahorramos un billete y pues éste es una promoción que no quisimos desaprovechar lo que hay que aprovechar las promociones son para eso pues las ofertas hay que ustedes saben pues el ahorita hay que aprovechar el que no aprovecha pues ni modo y pues quisimos aprovechar esa promoción pedimos las seis repisas de cri cri de metal de vidrio de eso pues las pedimos y cuando recién abrí la caja dije pues habría un chorro de tornillos y todo dije no pues va a estar bien difícil armarla pero pues fácil las las alarme fácil las armé plebes la neta y pues yo no soy un sabe pues de la tarifa pero la neta ni le entiendo yo a la de esa vaina pues este nomás es cuestión de que a tres de dos para cada cuatro para acá y así ya ustedes se la saben ustedes este hicimos los hoyitos metimos los taquetes acomodamos la primera repisa y nos jalamos en caliente ya nos fuimos pues ya armamos esa y pusimos tres de un lado y tres de otro pues esa parte es de donde está la regadera y el otro lado las otras tres las pusimos del otro lado de donde está el espejo de bala vamos y pues si éste nada más eso era pues plebes pues eso no más yo lo que quiero es que ustedes vean mis vídeos pues yo no más pero no estoy haciendo pues no era tanto la repisa por mi cliente pero más lo que quiero es que vean mis vídeos que los compartan que me regalen un like que comenten ustedes ya se la saben no tienen que comentar tienen que regalarme un like compartan ahí hagan lo que quieran hacer ahí con el videillo ese trócenlo este no pues compartan plebes compartan la neta pues es gratuitamente es gratuito no plebes y pues ahí como ven pues ya puse las bases sillas que es donde va el donde van las repisas y pues ya en caliente le ajustamos ahí machín este para que no se salgan los los vídeos no más y pues ya le digo mi esposa pues traete las cosillas que vas a poner por otra cosita no más y ya quiso comprar 6 repisas no se pasa de lanzada no pero pues éste pues ahí le puso otras cositas no más como para hacer la toma para que vean los plebes que para que vean ustedes pues más que nada que que si jalaron chilo y todo y te digo no para unas cosas y todo y ya las puso pues es todo plebe muchas gracias por ver mis vídeos compartan regalen un like y aquí andamos a la